Bueno, pero vamos a hablar de un tema que lo venimos haciendo hace unos días y tiene que ver con la inseguridad en la ciudad. Ayer hablamos con los comerciantes que están muy preocupados, que se están movilizando para terminar un poco con el tema de la inseguridad. Hablamos con una persona que también había sido asaltada en un negocio, que tenía las filmaciones y que no había pasado nada, que a la policía como que no le servía. Bueno, y seguimos con testimonios. Tenemos a Adriana, que es también vecina de la ciudad, a quien le damos los buenos días. Hola, Adriana, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contanos de qué zona sos y tu experiencia, ¿no? Bueno, te explico. Yo vivo en el barrio Jubilado. Bueno, y como todo el mundo sabe, las inmediaciones que tengo de los demás barrios son bastante complicados en cuanto a ciertas personas. Y bueno, el sábado por la noche, madrugada ya del domingo, digamos, te explico. Estamos con una pequeña transición de construcción y demás en casa. Y bueno, se me presenta la oportunidad de tener una salida, un festejo de un cumpleaños, que hace meses que no salgo. Y con todo el dolor del alma la dejo a mi hija en casa con el bebé recién nacido. Me dice que me quedara tranquilo, que iban a estar bien, porque el bebé estaba tranquilo y demás. Bueno, en un momento donde yo estaba, recibo una llamada de otra hija que tengo. Ella también se encontraba fuera de casa. Y resulta que me dice, anda a casa ya que han entrado a robar. Bueno, yo no le pedí explicaciones y corrí directamente. Llegamos a casa y resulta que mi hija estaba durmiendo. Han entrado con todo el silencio posible del mundo. Le han sacado de la mesa de luz de ella primeramente el celular. Han entrado a los dormitorios, han revuelto, se han llevado varias cosas. Y con ella ahí adentro y el bebé. Por Dios. Y hay gente que me dice que es probablemente que anden rociando a la gente para que duerma, porque el perro se despertó llorando y la despertó a mi hija. Y ella cuando se encuentra con esa situación, ve que no está el teléfono, prendió una de las computadoras para comunicarse a través de Facebook con su hermana y que ella nos avisara. Bueno, entonces inmediatamente, entre toda la locura, mientras mi esposo y mi hijo revisaban qué es lo que faltaba, yo llamé al 9-11. Llamé tres veces. Eso ocurrió en un lapso de una hora, más o menos, que los estuve esperando. Y un poquito más, te podría decir. Y al último, mi esposo se cansó y se fue directamente a la comisaría, que está a unas cuadras, la comisaría sexta. Y resulta que tuvo que traer a los oficiales porque no tenían móvil a casa. ¿Tuvo que ir a buscarlos él? Exactamente, tuvo que ir a buscarlos él y después volverlos a llevar, porque es un desastre. O sea, es lo que vivimos constantemente. Tenemos subsidios para gente que está detenida, para gente que no necesita porque son delincuentes, y no hay un subsidio para mantener a la policía. O sea, estamos viviendo un mundo del revés. O sea, que me dicen, saben perfectamente quiénes son, porque yo les he llevado con un testigo, nombre, apellido, dirección, donde uno de los delincuentes de vecinos tiene dos policías. O sea, y los tienen remarcados y ya saben perfectamente quiénes son, porque son re famosos. Y resulta que o me hace entender que ellos le tienen miedo o trabajan con ellos, porque son los testimonios de algunas personas. O sea, ya es el como de los colmos. O sea, la inseguridad de decir, no puedo estar adentro de mi propia casa, porque conmigo adentro van a entrar. O sea, está al peligro que hemos llegado, porque si yo no estoy y entran, bueno, te pasa, puede pasar. Pero cuando ya hay gente dentro, están atentando contra tu vida. Y aparte de todo, Adriana, el daño psicológico que le hacen a la familia, ¿no? Porque, ¿ya cómo volvés a dormir tranquilo? Nos habíamos recuperado un robo anterior. En donde yo, pasó hace unos meses, yo me levanté y me encontré con el chico robando en el comedor de casa. Y yo lo tuve que espantar. Y abrí la puerta, me la habían roto, y me encontré con dos tipos más afuera y los tuve que corretear. O sea, ya de ahí estaba mal. Así que imagínate que esto fue peor, porque ya entraron directamente, ¿viste? Con la gente adentro, o sea, con mi hija, el bebé. O sea, realmente, no sé qué decir ya, mira. Es terrible lo que estamos viviendo. Adriana, ¿hay cámaras? ¿Tienen cámaras afuera o en la casa? Justamente, gracias al robo anterior, mi marido decidió comprar unas cámaras. Como estamos en construcción, todavía no podemos colocar la alarma. Pero las cámaras lo filmaron. Sacó las grabaciones él, se las llevó en un disco a la policía. Hicimos captura de esas filmaciones con las fotos de estos muchachos. Y tienen todo, tienen todo. Porque yo en el momento que estaba llamando al 911, un vecino se me arrima y me dice, ¿qué pasó? Le cuento y me dice, por casualidad, no es un chico con remera rayas, con una chica y otro chico, así, así. Y yo entré a mirar en la filmación y describió exactamente a los muchachos. Le llevé las fotos y los reconoció con nombre y apellido. ¡Qué bárbaro! Entonces, toda esa información pasó a la policía y me dijeron que prácticamente no tengo que hacer nada. Entonces le digo, supongamos que yo soy una persona vengativa. Yo me los encuentro y yo hago algo al respecto. Yo sí voy a ir presa, le digo. Pero ellos no. Adriana, ¿cuándo sucedió esto? El sábado por la noche, ya empezando la madrugada del domingo. A eso de las casi una y media de la mañana. Bueno, se terminan los cumpleaños y la salida, porque ya no sabés cómo hacer para resguardar a tu familia también, ¿no? Sí, desde este momento yo le dije, no, salgo más. Y me dicen, pero ¿cómo puede ser que...? No tenés que pensar así. Pero bueno, o sea, es como vos decís, el daño psicológico que a uno le queda, le cuesta reparar. Qué bárbaro. Adriana, te agradezco muchísimo que hayas compartido esto con nosotros. Ojalá sirva para algo. Y manteneme al tanto de las novedades. Bueno, yo realmente les agradezco muchísimo que me permitan este espacio para poder expresar esto, porque sé que no soy solo yo la que lo está viviendo. Son muchas personas y, bueno, de alguna manera sumamos un poquito para ver si alguien actúa en algún momento, ¿no? Qué bárbaro. Muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias. Que tengas buen día y que, bueno... Muchísimas gracias a vos. Igualmente. Adiós. Bueno, Adriana Cañadas, contándonos su testimonio, una víctima más de la delincuencia y también, bueno, de la falta de todo, ¿no? De la falta de amparo, de la falta de contención, de la falta de una policía que pueda cuidarnos como nos merecemos. 10 de la mañana, 25 minutos.